Momentos complicados para la familia Obregón. Y es que, como ha publicado la revista Semana, la madre de Ana Obregón, Ana María, atraviesa por un bache de salud y está ingresada desde hace unos días en un hospital madrileño. Tan educadas como siempre y visiblemente animadas, las hermanas García Obregón nos han dado buenas noticias sobre el estado de salud de su madre. Un poquito mejor, gracias. Está mejor, muchas gracias. Además, han desvelado cómo ha aceptado este nuevo golpe su hermana Ana. También se encuentra bien. Ana también, muy bien, gracias. Amalia y Celia son las encargadas de acompañar a Ana María para hacerle más llevadero su paso por el hospital, mientras que Ana, consciente de la expectación mediática que rodea cada uno de sus pasos, ha preferido no dejarse ver.